El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Cada tarde se hace en Lourdes una inmensa procesión con antorchas cantando el Ave María y rezando el Rosario, y la procesión con el Santísimo Sacramento, bendiciendo a los enfermos. En esta procesión se obran milagros portentosos, pero el más grande milagro que sigue obrando la Santísima Virgen en Lourdes es el convertir pecadores, el de cambiar gente fría en religión, en gente fervorosa y entusiasta, para salvar su alma y amar a Dios. Que la Virgencita que se apareció en Lourdes nos alcance del buen Dios la gracia de nuestra conversión y de nuestra eterna salvación. Así nos narra su historia. El 11 de febrero de 1858, la niña Bernardita Subirús, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Mazavierje, en las cercanías del pueblo llamado Lourdes, en Francia. Tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó al lado de acá del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. La niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar, y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Mazavierje me estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre los dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía, y me hacía señas de que me acercara, pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo, huye, y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces, se me ocurrió rezar, y saqué el rosario. Me arrodillé, y vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía, mientras iba pasando las cuentas de la camándula. Ella escuchaba a las aves marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía, el gloria del Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez. Retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Esta aparición se repetirá dieciocho veces de la misma manera hasta el dieciséis de julio. Las otras dos niñas regresaron con la leña, y se extrañaron de ver a Bernardita arrodillada allí frente a la roca. Le gritaron, y hasta le lanzaron una pequeña piedra. Ella, como volviendo de una visión, se refregó los ojos y pareció despertar de un sueño. Las compañeras le preguntaron qué le había sucedido, y les narró la visión que había tenido, pero pidiéndoles que no le fueran a contar a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron las jovencitas al llegar a su casa fue a contar lo que Bernardita les había narrado. La mamá se disgustó mucho, creyendo que su hija estaba inventando cuentos. Algunos dijeron que seguramente se trataba de un alma del purgatorio, y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Masa Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias!